Entre Loreto y Brea Pozo en Santiago del Estero hay un lugar placentero muy difícil de igualar donde siempre suele estar por gente muy concurrida es el puente La Dormida, paraíso terrenal 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 allí a visitar a tu santo nuestro señor de Maylín. ¡Gracias! 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 El écono lejano de un canto campesino prestó marco divino al cuadro regional de aquellas serenatas o vieja ventanita donde hoy otro tromero también te ha de cantar cercanos naranjales de aromas enviadas sus labios invitaban gustar del beirete y un brillo nos brindaban su piel monotonía que luego en melodía copió mi chamamé que luego no 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 ¡Gracias! Peña flor de mis cantares, sos la reina de esos lares, por tu estampa de mujer, son rojos de amanecer, tiene tu cara divina, tu mirada me fascina, deseando esto y tu querer, tu dueño quisiera ser, por tu amor que no daría. Y en la senda de la vida, ver mis sueños florecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!